El sistema masivo de transporte en la capital colombiana, conocido como Transmilenio, entró en operación en diciembre del 2000 y hoy es un caso exitoso pero en crisis, explicó el experto en urbanismo y movilidad Fernando Montenegro. El sistema se propone en Bogotá y de acuerdo con lo que me comentaban a mí los ingenieros de transporte de Brasil, en Bogotá se torna muy exitoso, es muy importante el desarrollo que se produce en Bogotá. El sistema BRT fue creado en Brasil donde se aplicó de forma experimental en Sao Pablo. El Transmilenio nosotros en un momento decíamos pareciera ser hecho para una ciudad como Bogotá, es decir, las consideraciones urbanísticas que tiene Bogotá y la noción de un territorio relativamente plano y amplio le ha permitido al sistema desarrollarse. El sistema de autobús de tránsito rápido, BRT, en su primer año de operaciones movilizaba aproximadamente a 300.000 usuarios por día. 17 años después, tiene tres fases con una cobertura de 112.9 kilómetros, con 138 estaciones que movilizan a más de un millón de pasajeros por día. Uno de los problemas es que el sistema solo se ha logrado construir en un 30 o 40 por ciento. Además, es operado por el sector privado del transporte, pero subsidiado por la ciudad en sus tarifas, y es un hecho que hoy tiene dificultades porque el sistema es más fuerte y robusto. El Transmilenio se ha convertido en Bogotá en un sistema sumamente denso en ocupación de las vías y difícil de tomar en ciertas horas. En eso se parece mucho al sistema de transporte metro de la Ciudad de México o de cualquier parte del mundo. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.